Saludos, mi nombre es Dorita Ayala Maldonado, les saludo desde aquí en el viejo San Juan de Puerto Rico porque muy pronto estaré con ustedes en Compartiendo la Visión con nuestra Elaine Enríquez presentando el segundo volumen de la serie Con Pies Descalzos, Confidencias del Corazón, los espero. No te pierdas, este programa va a conmover tu corazón y va a hacer cambios en tu vida también. El próximo martes a las 8 de la noche ahí estaremos todos junticos para disfrutar de este espacio de Compartiendo la Visión para ustedes.